mitad 30, mitad 60 para todo el mundo rapidito, 20 mil pesos Iván 20 mil pesos Iván, 9 no más, 19, 9 no más 19, mira que calidad tiene 19 va, 19 mil pesos va una, 19 mil pesos 19, 200, 300 400, 500 Fede, 9, 500 Fede 9, 500, 9, 600, 9, 36, 100 9, 800, 9, 900 no, 9, 8 no más 9, 9, 20 mil, 20 mil eh, no se 20 mil, 20 mil 20, 100, 100, 200 no, 20, 100 arriba, una 20, 100 arriba, dos y fue bonza, 20, 100 por la 56, bonza 56 son 39 y llevan 40 desde el plazo, linda, ternal, linda mucho arriba, 15 mil pesos y va 16 vale, ¿cuánto? 15, 15, 15, 15 100, 200, 300, 400 500, no, 15, 4 y va 15, 400, va una, 15, 500 15, 600, 15, 700 800, 900 no, 15, 8 no más 15, 8, una, 15, 8, 2 le fue y todo lo, 15, 800 borral hembras son 45 la calle la calle tal es el siguiente son 45 de 123 kilos están en el agreso de la hojita vamos, chucho arriba 123 kilos 30, 10, 4 11, 500 y va 11, 500, ¿cuánto? 11, 500, ¿cuánto? lo que digan 11, 11, 11, 100, 200 11, 3, 11, 3, 11, 4, 11, 5 11, 5, 11, 6 11, 6, 11, 6, 11, 7 11, 7, 11, 8 11, 8, 11, 9 11, 900 11, 900 11, 900 11, 900 11, 900 12, 12, 12, 12 no, 11, 9, 1 9, 2, 5 11, 900 Germán 11, 900 recorre a 50 son 55 y llevan 30 desde el plazo, muchachos 30, 10, 30 vebras un poquito arriba 18, 500 ¿para quién iba? 18, 500 ¿cuánto? lo que digan 18, 500 ¿cuánto? ¿cuánto? arriba eso no está lejísimo 18, 500 ¿cuánto? lo que digan ¿cuánto? no, ¿cuánto? 7 7 no más 17, 7 no más ahí va 17, 7 arriba 7, 100 7, 100 7, 100, 100 200, 300 300, 400 400, 500 500, 500 600 7, 600 600, 700 700 800 no, 17, 600 800 800, 900 900 900 900 no, 18, 800 1 8, 800 ¿de dónde fue? nadie nada 18, 800 40 días de plazo 40 días de plazo mira que pedazo de ternera especiales son rapido corral 56 atento muchachos son 58 llevan 40 días de plazo 19,000 pesos disparando esta carrera che 19, 9 no más 19, 9 no más 19, 9 no más 19, 9 más 19, 1 19, 1 19, 100 100 200 200 200 300 9, 300 9, 400 9, 400 9, 500 9, 500 9, 600 9, 700 Fede 9, 700 9, 800 no, 9, 7 arriba 1 9, 7 arriba 2 fue 9, 8 9, 9 9, 800 6 IDEN 2006 20, 200 9, 800 9, 800 9, 800 9, 9 29, 20,000 21, une 20,100 20, 200 No no 20, 100 20, 110 20,100 Una cosa de los barrios, 20 de impreso disparando, 20, ¿cuánto? Tengo, tengo, 9,200, 9,300, 9,300, 9,4, 9,4, no, 9,3, acá, 30 y 60 días, 9,300, 9,4, ¿quién? 9,400, ¿dónde estás? 9,400, 9,400, 9,500, 9,500, 9,600, 9,600, no, 9,500, acá, no, 9,600, 9,600, 9,700, 9,7, 97, 98, 98, 99999, 20,000, 20,000, 20,100, ¡Tare Gallego! 100, 100, 100, No, 20.101, 20,100, 20,200, 200, 300, No, 20,200, Suna, 20,200, 25, Pinares, 2200, Corral Calle 10, Corral Calle 10, 67, más también la gente, Flor de Tarrera Vamos muchachos, corral calle 10, calle 10, lleva 30, 60 y 90 días de plazo, son 67, son 67 muchachos, vamos, va a cubrecha, 30, 60 y 90 días de plazo, alá tenemos el hispano. Vamos muchachos, vamos muchachos, mira que flor de interés de la quinta, 30, 60 y 90 días de plazo, ya tiene un año cumplido la tarrera, una tarrera grande, con el A, arriba, usted le pone el control y 17 mil pesos disparando, vale, con ese plazo, 17, 30, 60 y 90 días, 17, ¿cuánto? 16 nomás, 16, 6, 6, 600, 600, 100, 100, 300, 400, 500, 600, no, 500 nomás, 6, 500, 1, 6, 500, 2, que fue, nadie, nada, 500, 600, 700, no, 600, 1, 6, 600, 2, que fue, 16, 600, pobre, son 69, 720, 2, 21 empezaron, alá tenemos el 30 y 45 días de plazo, mitad 30, mitad 45, flor de interés de la quinta, arriba, 19, 500, ahí va, 19, 500, 19, 4, 19, 3, lo que diga, ¿cuánto? Arriba de eso, tengo, 8, 500, 8, 500, 8, 500, 8, 600, o no, 8, 500, 8, 600, 8, 600, 700, 600, 800, 900, 900, 9, no, no, 18, 900, más, 19, Carlos, te espero, no, 19, ¿dónde? 19, 900, 9, 200, 300, 400, 500, no, 9, 4, arriba, 1, 9, 4, arriba, 2, fue, 19, 400, 11, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Gracias!